Miro el reloj, un segundo atrás, otro más, pero tú aquí no estás Es cierto, no me duele ya respirar ni dejarte de hablar Lo siento, si pensabas que tu vida me rompía el corazón Eso nunca sucedió, no mereces ese honor Lo siento, te devuelvo tu amor, a ti te hace más falta Te devuelvo tus besos, no saben a nada Y disculpas si digo que no Me rompiste el corazón, eso nunca sucedió, no mereces ese honor Lo siento Para qué intentar cambiar si no hay necesidad Ahora sé que algo andaba mal, pero no lo quería aceptar Lo siento por romper tu fantasía No perdí mi corazón, eso nunca sucedió, no mereces ese honor Lo siento Lo siento, te devuelvo tu amor, a ti te hace más falta Te devuelvo tus besos, no saben a nada Y disculpas si digo que no Me rompiste el corazón, eso nunca sucedió, no mereces ese honor No, no No, no, si pensaste que me quedaría llorando por ti Si pensaste que eras lo mejor que podía pasar Me te equivocaste, te equivocaste Lo siento, te devuelvo tu amor, a ti te hace más falta Te devuelvo tu amor, a ti te hace más falta Te devuelvo tus besos, no saben a nada Y disculpas si digo que no Me rompiste el corazón, eso nunca sucedió, no mereces ese honor Lo siento Oh, ah, 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 ah Gracias.